mira recuerdo hay muchos muchos muy bonitos pero el que más me impactó fue cuando me nombró don francisco molina que era un sacerdote de benalmadena pueblo y entonces todavía no estaba la cofradía y estaba y yo me acerqué a la imagen de la virgen de la cruz porque la verdad que él que la llevaba y me dijo desde ahora te nombro camarera de la virgen si él está escrito en la cofradía y está me lo nombró delante de ella desde hoy como testigo la imagen de la virgen que hago camarera de la virgen de la cruz y entonces lo tengo eso ha metido en mi corazón y pecho aunque luego vino prácticamente la cofradía y ya me oficialmente nombraron camarera que fue la primera camarera que fui con otra señora catalina muñoz que ya murió que para descansar y entonces pues fuimos las dos primeras camareras que se nombró en la alemandad de nuestro padre de su nazareno pues ya lo han visto nuestra invitada de hoy es una mujer de benalmádena que está muy arraigada en su municipio y que está muy vinculada a diferentes cofradías asociaciones y es una persona muy querida aquí en benalmádena ella tiene 74 años es de benalmádena ha nacido en benalmádena y tiene una trayectoria muy conocida empezó trabajando en una mercería ya tenía una mercería pero después pues su vida ha ido cambiando y ahora como les digo ella está dedicada principalmente a hacer el bien en las asociaciones y también es camarera de la cofradía de la virgen de la cruz josefita luque buenas noches una noche bienvenida a nuestro programa es un placer para nosotros tenerte tenerte aquí porque cuando coincide mucha gente en hablar bien de una persona eso significa que esa persona tiene buen corazón y es buena gente y eso ocurre ocurre contigo por lo tanto me encanta que estés hoy aquí decía yo que eres una persona que actualmente estás dedicada puedes ayudar un poquito a los demás a través de la asociación del cáncer a través de tu cofradía cómo es la vida de josefita actualmente cuál es tu día a día bueno mi día a día en principio es cuidar una sobrina que tengo con ya con una edad que la cogí con 11 años con parálisis cerebral pero se defiende y estoy este es mi primer primer objetivo tenerla ella y cuidarla ella y luego pues claro ella se entretiene cosiendo haciendo un hospital y yo por ese ratito que ya está muy tranquila pues me dedico pues a lo que en cartel mi cofradía que la llevo por bandera y luego pues la asociación del cáncer estoy también de voluntaria en una en honduras de patria patricio eso es una una que después mirola pero la verdad que estamos colaborando una asociación una asociación también para los niños necesitados en honduras estoy soy catequista ayudo en la parroquia lo que sea porque ya la verdad que ya con mi año pues van entrando sabias nuevas pues entonces pues vamos dejando las sabias nuevas aunque hoy me quedándome ahí porque sigo llegando llevando varias cosas pero ahí estoy yo ya dos o tres veces le he dicho al hermano mayor que me voy a retirar de la cofradía y la camarera de camarera no porque soy al vacío de culto pero camarera yo digo mientras que yo pueda pues sí pues me quedo con de camarera pero por ahí ayudando lo que puedo para ti supongo que ser camarera de tu virgen es muy importante pues sí eso es muy importante eso es maravilloso está vistiendo la imagen y sentí esté rezando con ella y ve lo que se necesita para ella pues sí es una imagen desde luego porque la virgen está en el cielo y es una imagen con varios títulos de nombre vamos pero que lo mismo la virgen de las lágrimas la virgen de los dolores y el más tesoro más chiquito era la virgen de la cruz que tengo josefita cuando uno está en esa intimidad en la que está vistiendo a la virgen de la vocación que sea como tú bien decías hay una conversación con ella hablas con la virgen le cuenta tus cosas le pides cómo es ese momento siempre le contamos nuestras penas siempre pero también nuestra alegría porque ella parece que nos escucha y entonces pues si estamos con ella estamos hablándole y qué bonita eres diciéndole piropos diciéndole cosas el rezarle yo particularmente lo hago más con la intimidad en la intimidad en mi casa pero porque vamos somos varias que estamos arreglándola entonces no te puedes desconcentrar pero si le echamos muchos piropos a la imagen cuando la estamos vistiendo y supongo que a la hora de vestirla bueno cada momento del año tiene su vestimenta apropiada pero también buscaréis los vestidos más adecuados claro claro pues el de la romería pues con la pamela con más de romería este año no hemos tenido la suerte de ir pero si la vemos celebrado la misa romera y luego por par días de su ofrenda de flores porque mira la madera lo que ofrecemos son nardos pues también la vestimos adecuadamente de gala pero con otra ropa distinta luego llega el día 15 pues ya la hacemos como reina con manto de procesión con vestidos tallas bordadas y todo esto y luego cuando en la subida cuando la bajada y luego durante todo el año pues la ermita porque ella tiene su ermita en el pecho de la cruz pues allí pues la vestimos cada tres meses cuando según para navidad o el apropiado la navidad en mayo apropiado en mayo pues vestida de blanco y así vamos pues vamos cuántas veces la cambia y al año por lo menos cinco o seis veces cinco o seis y le pones alguna vez algún detalle tuyo particular bueno para qué voy a hablar si lleva detalles mío y de otras personas si verdad siempre y siempre cuando hay una persona con un problema viene te da un rosario o te dan una medallita para que se la cuelgue o entonces interiormente le metemos muchas cosas de que nos dan a las camareras para que se lo pongamos sí hablabas antes de tus sobrinas josefita tu vida no ha sido fácil verdad no ha sido una vida complicada muy dura muy dura porque te haces cargo de la niña cuando la niña tenía 11 años porque fallece tu hermana sí me hago cargo de dos niñas lo que pasa que entonces vivían mis padres y otra hermana de ella pues se quedó con mi madre y mi padre y está con la parálisis la única que podía yo manejarla era yo era tú sí qué edad tenía cuando falleció tu hermana tú pues yo tenía 35 36 años 35 35 35 años y estabas casada en ese momento en ese momento sí un año al año murió tu marido de lo que fue mi marido sí 36 años tenía tú cuando te quedas viuda sí exactamente cuántos años llevabas casada con él pues yo era más joven que él pero llevaba unos 10 o 12 años 12 años y supongo josefita que allí bueno pues tu vida se trunca un poco porque estás con una niña que tiene un problema de parálisis cerebral se acababa de morir tú tu hermana hacía un año al año mueble tu marido como se repone uno de eso como juez otra vez pidiéndole al de arriba que te dé fuerza tu fe te ha ayudado mucho sí mucho porque si no fuera ha sido por mi fe no yo me he borcado prácticamente con la niña entonces olvide todo los problemas que tenía de tener otro hombre de tal nada yo no me dedicaba a ella y nada más que con ella y pendiente a ella porque la verdad que aparte de su parálisis pues ha tenido dolores se ha tenido tres operaciones de columna y las rodillas y lo he pasado muy mal con ella pero es mi alegría de tenerla es mi alegría claro sí bueno ahora dice dónde va a ti está digo a la televisión a la radio dice entonces no te veo digo no voy a la radio porque tú te creía que venía a la radio si la televisión pero venía a la televisión así una mala equivocación fallece tu marido te dedicas a la cofradía a la iglesia a la catequesis por eso ha tenido mi vida ocupada mi mente ocupada como se dice no la mente ocupada para no pensar en otras cosas tú has trabajado en algo no no he tenido tiendas tiendas sí pero cuando era más joven bueno después de fallecer mi marido puse la tienda para tener algo con lo que también entretene mi marido encargado de una urbanización de rancho domingo y yo prácticamente pues estaba con él después cayó malo entonces yo le llevaba para cobrar la agua a la basura todas esas cosas me iba yo con mi coche ayudarle y luego ya falleció seguir un poco tiempo pero luego ya me vine y ya pues mi idea era de tener una tienda de mercería porque me gustaba abordar porque también te cuento cuando yo estaba casada en los dos años de matrimonio yo puse un taller de bordado con máquina dando clases de bordado de máquina dando clases de bordado y tenía por casi 30 niñas y bordaba yo también máquina para la calle entonces he estado siempre ocupada siempre sobre todo porque una ocupación te hacía no pensar en muchas cosas muchas cosas bueno pues la vida continúa cuánto tiempo estás hasta que tienes otra pareja bueno pues casi 20 años de 25 años 25 una pareja pero no con yo no llegamos a convivir juntos donde conociste la nueva pareja pues nada yo tenía en mi tienda este hombre se quedó viudo y también pasó muchísimo porque también estuvo casi 12 13 años la mujer con un problema de hueso de otros problemas que no tengo yo por qué decirlo entonces se quedó viudo y se vino a buscarme a mi tienda y yo le decía que no que yo tenía un problema con una niña y él decía que no que no le importaba pero bueno ahí estábamos ahí salíamos entrábamos hasta que ya empezamos a hacer unos viajitos me llevaba la niña conmigo pero se interpuso por medio una familia de él por parte de él por parte mía pero luego bueno eso se separó un poquito porque cayó enfermo también y estuvo un año enfermo también falleció también falleció pero estuviste siete años con él si el último año con él me iba todos los días a la casa porque necesitaba muy cuidado y de sus hijos y él tenía hijos si muy queridos con él tenía hijos y tu relación con los hijos y muy buena muy buena yo en su casa yo en la mía pero buena buena eso es importante cuando su padre también estaba viudo y si era una compañía bueno eran buenos él se muere hace tres años si no me equivoco hace tres años y ya a partir de ahí nada no ha habido más nada 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 no quiere ya saben nada más de hombre no 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 esto vino bueno circunstancias de la vida circunstancias de la vida pero nunca se sabe si las circunstancias se van a arrepentir no creo no creo no creo no creo yo ya estoy más mayor y yo no quiero ni pensar yo te veo muy joven yo te veo jovencísima yo ya tengo mi año he estado mal ahora también porque me caí me partí una vértebra vaya y estoy muy bien gracias a dios estoy muy bien ayudando a lo que pueda en lo que pueda entre comillas en el cáncer la asociación del cáncer ayudando entre comillas en la alemandad porque ya no me puedo cargar mucho no puedo yo muchas cosas que hacer y estoy ahí lo que pueda ayudar lo digo siempre en lo que pueda ayudar en la parroquia se lo digo al párroco en lo que pueda ayudar y nada más quiero otra vida quiero esa vida y con mi niña tu niña que es tu sobrina porque tú no llegaste a tener hijo no tuve un aborto recién casada y ya no me quedé bien y no tuve más o sea que tu sobrina es como tu como uno de los 11 años y qué edad tiene ya ella tiene 49 49 pero tú la ves en una niña y está muy pegada a ti claro sí 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 no sale sin mí no sale sin ti no primero que antes si se podía salir sola ella andando cuando más jovencita hasta incluso hacía manda y todo pero ahora ya mi niña se puso acogió kilos claro problemas con las rodillas problemas con la columna entonces sale escogida a mí o si yo la llevo a mal hago algo la llevo la silla de ruedas porque así voy más segura con ella claro porque ya varias veces me ha tirado tirado de mí y más claro entonces la llevo la silla de ruedas y cómo ve el futuro josefita bueno yo el futuro lo que se me vaya presentando el día a día yo no tengo una meta de que decir voy a llegar a tal sitio no lo que el dios me tenga presentado cada día pues ya está lo acepto pero le queda algo algún sueño que haya tenido en la vida y que no todavía no lo haya podido cumplir no mis sueños están todos cumplidos todos los que confíen en mí los que confíen en mí ese es el sueño que tengo que nada más que la persona que me encargue una cosa me digan que confíen en mí y en la hermandad pues los jóvenes que hay muchos jóvenes ahora que me tengan respeto y nada más nada más entiendo que la experiencia de josefita para esos jóvenes con los que tiene contacto en la hermandad debe ser muy importante porque la lucha que ha tenido en tu vida lo dura que ha sido tu vida es lo que le pasa a los jóvenes que no le gustan escuchar yo lo de ellos lo mejor que hace pero muchas veces veo yo que se equivoca le digo mira no ves había equivocado un poquito pero vamos está bien está bien y ya nada más yo no quiero conflicto tampoco con ellos claro porque yo digo para dos días que vamos a vivir porque vamos a vivir enfrentar no no merece la pena no merece la pena ni con ellos ni con nadie y solamente pido que si a alguien les he hecho daño puede de aquí pido perdón nada más siempre si ha sido así ha sido inconscientemente exactamente exactamente pero nada más yo para terminar josefita me gustaría hacerte una pregunta crees que ha tenido la vida que te merecías pues la merecería porque el señor manda a cada uno lo que puede resistir yo porque voy a decir que no el señor me ha mandado este camino pues el que recorro yo nada más nunca le he reprochado nada al señor has aceptado lo que él ha querido pues seguro josecita que algo bueno debe quedar todavía bueno vamos a ver todavía te quedan muchos años de vida yo quiero nada más que es lo único que le pido al señor que me ayude a cuidar a mi niña eso es lo que tú tienes ahora en tu cabeza porque piensas que pasan los años y cuando tú no estés que va a pasar verdad como una madre cuando tiene un hijo con un problema piensa el futuro de ese porque la verdad yo tengo un hermano con cinco varones y uno que se nos murió también con 15 años y entonces pues y pienso yo son todos varones tiene ella una hermana que yo creo que no la dejará pero son carácteres distintos y hay que sobrellevarla y hay que saber mimarla y hay que saber cuidarla como pienso yo que yo sé cuidarla yo pienso que luego todas las madres luego sabemos que siguen los hijos vivos y siguen viviendo pero es el problema que se me mete a mí en la cabeza pero yo creo que luego habrá alguien algún alma buena que cuidará de ella por supuesto que sí josefita luque pues de verdad te deseo lo mejor eres una persona que desprende mucha paz una persona que se te ve como decimos aquí en nuestra tierra muy buena gente y seguro que algo bueno te tiene que estar por llegar y que llegará muy pronto para que tú también tengas ese momento de disfrutar en tu vida gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes buenas noches buenas noches y nos vamos a quedar con algo algo de música ya saben que nuestro programa también está cubierto de música de artistas de gente que nos trae todo toda su forma de ser en este caso en expresión musical nos quedamos con la voz de una niña mujer porque tiene tan solo 18 años pero lleva muchos años y ha dedicado al mundo de la música que canta así de bien lucía romero me quedo callado soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido cuando menos te lo esperas cuando menos lo imagino sé que un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido no sabes cuánto tiempo en mis sueños no has vivido ni sospechas cuando te nombré yo 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 no me doy por vencer yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspir una señal del destino no no me canso no me rindo no me doy por vencer tengo una flor de bolsillo marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida que brilla más cada día porque estoy a tan solo un paso de ganarme la alegría con el corazón levanto la tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi yo 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 no me doy por vencer yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspir una señal del destino no no me canso no me rindo no me doy por vencer este silencio esconde demasiadas palabras no me detengo pase lo que pase seguiré no me doy por vencer yo yo no me doy por vencer yo quiero un mundo contigo juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso no me canso no me rindo no me doy por vencer no me doy por vencer juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino no me canso no me canso no me rindo no me doy por vencer no me doy por vencer no me doy por vencer el próximo lunes, día 21, y para ello tenemos a Maricruz Asuaga, que es la presidenta de la Asociación de Alzheimer aquí en Benalmá, de Ana Maricruz. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Gracias por vuestra invitación. Gracias por acompañarnos en un día, el próximo lunes, que será especial, porque es una enfermedad esta del Alzheimer que sufren muchas personas y que además del enfermo también produce problemas, grandes problemas en las familias que tienen a un enfermo de Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Pues mira, el Alzheimer es una enfermedad, como bien dices, que sufren muchísimas personas ya a una edad, a partir de los 65 más o menos, hay quien empieza antes. Es una enfermedad neurodegenerativa que va haciendo perder al enfermo todas sus facultades y yo lo hablo más en coloquial porque lo vivo a diario, he sido cuidadora, he trabajado con el Alzheimer de primera mano cuidando a mi madre y entonces me parece que es una enfermedad neurodegenerativa que ataca al enfermo pero también rompe el corazón de la familia porque es devastadora y siempre he pensado que no hay nada como perder tu identidad y es justamente lo que va haciendo un enfermo de Alzheimer. Va a medida que va perdiendo neuronas, va perdiendo capacidades, va dejando de hablar, hay asfasia, hay aprasia, en fin, es una enfermedad, como te digo, que yo diría que solamente no afecta a la persona que la padece sino también golpea mucho a la familia porque la familia es parte de esa enfermedad porque es como llevarlo, tienes que hacerle todas las cosas y trabajar un poco porque no pierda, a ver, hoy día ya se puede hablar de otras muchas cosas pero cuando empecé yo a cuidar a mi madre que empezó la enfermedad con 63 años pues la verdad que se desconocía muchísimo del Alzheimer. Yo, por ejemplo, no sabía cómo iba a manejar aquello porque no tenía ni idea. Afortunadamente hoy conocemos muchísimo y bueno, pues estamos muchísimo más protegidos gracias a los centros, gracias a las asociaciones, en fin. ¿Cuáles son, Maricruz, los primeros síntomas que tú notaste en tu madre cuando empezó con el Alzheimer? Pues uno de los primeros síntomas es perderse. No todos los Alzheimer empiezan de la misma manera. Hay quien no atina a vestirse. En el caso de mi madre, pues fue la primera vez que se perdió y otro de los síntomas es preguntarte las cosas muchísimas veces, repetitivo. Tiene muchísimos síntomas. Ya te digo que no hay enfermedad, que hay enfermos, que cada uno tiene unas características diferentes y es verdad que cuando empiezan a fallar en pérdidas de memoria, como puede ser no las llaves, sino pérdidas de memoria importantes, que tú te das cuenta que ya no es un despiste, que despistes tenemos todos, pero ya es algo más, algo que te hace una alerta, una llamada de atención, que dices, esto no va bien. Incluso cuando va al supermercado, por ejemplo, mi madre se dejaba no solo la compra, sino el dinero, y volvía y no sabía. Ya eran muchos lazos continuados, entonces te das cuenta que algo va fallando. Algo va pasando. Y ya tú te pones en contacto, lógicamente, con tu médico de cabecera, que es el que primero determina ver qué se hace y te derivan al neurólogo. ¿Y cómo crees tú que hay que tratar a una persona que tiene Alzheimer? Porque cuando el Alzheimer entra a una familia, la complicación es qué hago, cómo la trato, ¿cómo hay que tratar a estas personas? Pues verás, Ana, es complicado. Claro, sobre todo cuando hay tanto desconocimiento. ¿Esto por dónde ha venido? ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? Porque el trato debe de ser entendiéndolo. Y, lógicamente, cuando hace tantos años, hace como 25 años, que es lo que lleva la asociación creada, que se crea por un grupo de personas, que todas teníamos el mismo problema, había muchísimo desconocimiento. Entonces, si te repetía las cosas, tú como que intentas decirle, pero si eso ya me lo has dicho, pero ese trato, que es el que nosotros ahora nos recomendamos desde la asociación. Eso es lo que quiero que tú recomiendes, porque pueden estar viéndonos familias, que lo están empezando a sufrir ahora. Cuando atendemos a las familias en el centro, lógicamente, les aconsejamos y les damos unas herramientas que no son las que teníamos entonces. Claro. Que, lógicamente, es que... Pues tienes que derivar la conversación a otro sitio, no pasa nada, decirle a tu madre o a tu enfermo, tranquilo, como que hay que transmitirles tranquilidad y normalizarlo, como que aquello no es una cosa que están haciendo mal, porque, lógicamente... O sea, nunca debemos decir, eso ya me lo has contado, eso me lo has repetido 30 veces. Claro, que eso es lo que solemos hacer. Pero si ya te lo he dicho, si ya me lo has dicho, ¿comprende? Entonces, es un poco, desde la asociación, tanto la trabajadora social, que es la primera puerta de entrada en la asociación, como la psicóloga, o en este caso ahora un psicólogo, pues es un poco darle herramientas a las familias, de hecho, tenemos terapia de grupo, que así es como nace la asociación de Alzheimer de Benalmádena, con una terapia de grupo. Empezamos sin... Todos los familiares nuestros estaban en las casas, no había donde llevarlo y, lógicamente, pues todo el mundo no está por irse a una residencia, entonces los cuidábamos en la casa. Y empezamos... ¿Qué ejercicio o qué debe hacer, por ejemplo, para el tema de la memoria? Entiendo que tenéis ejercicio, tenéis terapia, para que ellos mejoren. ¿Qué podemos recomendar? Tú imagínate que nos están viendo personas que tienen ese problema. Pues, a ver, recomendar... Aparte de ir a la asociación... Aparte de ir a la asociación, si tú estás en tu casa y puedes ayudarle, porque, claro, en la asociación se trabajan con terapias no farmacológicas. Claro. Lógicamente nos damos fármacos, todos son terapias no farmacológicas. Lo que hay que evitar en la casa es el que se aburran, el que estén siempre constantemente viendo la tele, porque terminan, ya si están un poquito más avanzados, terminan dormidos. dormidos, en fin, si podemos ejercitar, pues con ejercicio. Ahora, hoy día hay muchísima... Con internet hay muchísima a tu alcance que puedes buscar y siempre pues tener su mente un poco activada, que no estén sin hacer nada, que lógicamente en el centro es mucho más... Claro. Claro, mucho más completo porque es un grupo y los ejercicios se hacen en grupo. En grupo. Entonces, un poquito, si uno ve al otro, pues ya le motiva a trabajar. En fin, pero bueno, que en las casas también hoy día tenemos al alcance muchas cosas, mucha información y, bueno, tenemos lógicamente la asociación que cualquier cosa que cualquier persona necesite, estamos ahí para... para no solo atender al paciente, sino también al familiar, que para nosotros es muy importante. Claro que sí. Es muy importante desde la asociación cuidar a la familia porque la familia se convierte en un enfermo más. ¿Y le podemos dar algunos consejos a la familia de convivencia? Para convivir con una persona que tiene Alzheimer, ¿cuál puede ser la rutina que desarrolle la familia en la casa con esa persona? Pues yo creo que principalmente dejarlos, que no pierdan su rutina de, si van a comprar, dejarlos hacer cosas, dejarlos ir a comprar, dejarlos ir a pasear, dejarlos que se vistan, no ayudarles, estamos ahí para ayudarles, pero en el sentido de que no dejen de hacer ese hábito que todavía no han perdido. Claro, de que estén activos. Exactamente, porque lógicamente la enfermedad va ahí avanzando y van a ir perdiendo hábitos. Si tienen hábitos todavía que utilizan, como el salir a dar un paseo, incluso personas que comienzan, pues hay que dejarlos, confiar que van a hacer ese paseo y que dejar hacer su rutina, no quitarles, si te ayudan en la cocina, pues igualmente, porque muchas veces, pues por tal de que no lo hagan, porque a lo mejor ya no lo van a hacer bien, lo haces tú, pero esa no es la idea, la idea es que ellos sigan con una rutina diaria y que cuanto más tiempo se mantengan en el estadio en el que estén, pues mucho mejor, mejor ir avanzando la enfermedad. O sea, que no los podemos tener como si fueran un mueble en la casa, decir, bueno, pues está enfermo, tiene Alzheimer, se sienta ahí, ve la tele y chimpum, no, tiene que estar activo, porque eso también le ayuda a su cerebro a seguir activándose. Incluso si hay que ponerlos a hacer cosas, mandarles a hacer tareas de la casa, pues seguir con la tarea. Es bueno para ellos. Es muy bueno para ellos. Lo que no se puede es dejar a un enfermo que empieza a lo mejor sentado en el sillón, viendo la televisión, eso ya crea un... A ver, que van perdiendo muchísimo hábito, ¿no? Entonces esos hábitos que tenga el enfermo, mantenerlo. Mantenerlo. Intentar mantenerlo el máximo tiempo posible. Como decíamos, Maricruz este próximo lunes día 21 se celebra, se conmemora ese día del Alzheimer, el Día Mundial del Alzheimer. Este año no podremos hacer muchas actividades como ha ocurrido en otros años, pero algo tenéis preparado aquí en Benalmádena, ¿no? Algo haremos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? A ver, ahora mismo ya el equipo técnico ya está trabajando con ellos, pues la vida diaria que hacemos en AFAR, ¿no? Pero la vamos a plasmar un poquito, pues como cada año hacemos una pequeña memoria que la presentamos lógicamente en la Casa de la Cultura, que este año no va a poder ser así. Están preparando un pequeño vídeo donde se ve cómo trabajan en el centro, les hacemos hablar un poquito y vamos a hacer varias cosillas que sacaremos en redes, que es lo único que vamos a hacer. A través de las redes lo vamos a hacer. A través de las redes, porque realmente este año pues ni vamos a hacer cuestación, que todos los años salimos a la calle y hacemos la carpa de la memoria, donde a la gente, a todo aquel que quiere venir a hacerse el té psicotécnico que hacemos, el mini mental que hacemos para ver cómo está tu cerebro sin que no tienes por qué tener Alzheimer, te puedes hacer ese té y lo hemos hecho en años anteriores, pero este año pues la verdad es que pues esta pandemia no nos permite, no nos permite, ha venido a cambiar nuestras vidas y la de ellos muchísimo más, muchísimo más. porque claro, ellos ahora no pueden estar con vosotros, no pueden tener esas terapias de grupo, están en casa, ¿les dais recomendaciones en casa además? Sí, tratamos, en el confinamiento hemos estado trabajando con ellos telemáticamente, por internet, con las familias, intentamos asesorar a las familias, pero claro, para nosotros ha sido una apertura triste porque hemos dejado a mucha gente atrás y ahora mismo lo que tenemos son pacientes que tienen más autonomía y pueden estar, se ponen sus mascarillas los dos metros de distancia y entonces se han quedado quizás atrás los que más necesidad tienen las familias, entonces nosotros, a pesar de estar contentos porque estamos abiertos, también tenemos esa parte de tristeza y de pensar en aquellos que se han quedado en sus casas que lógicamente las familias pues no están desamparadas porque nos tienen ahí, pero ese respiro que les damos no lo están utilizando ahora mismo. No lo están, no pueden. Ahora mismo, como te digo, esto ha cambiado. ¿Cuántas personas atendéis más o menos en la asociación? Pues mira, estábamos atendiendo a 58 pacientes y ahora mismo estamos atendiendo a 24. 24. Porque lo que dice la ley es el 50%, nosotros estamos a menos del 50%. y bueno, bien, pero ya te digo, acordándonos de más que de los pacientes que necesitan ya más bien los cuidados, los cuidados, los cuidados diarios del vestirse, más que eso, lo que nos acordamos es de las familias que son las que se quedan, les quitamos ese respiro que les da el centro. Claro que sí. Pero con todo nuestro pesar. Maricrua Suaga, presidenta de AFAD, gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito y que, bueno, pues el próximo día 21 tengamos ese recuerdo para todas las personas y para las familias que sufren esta enfermedad. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y nada. Gracias. Buenas noches. Seguiremos cuidando de los más vulnerables. Una gran labor, por supuesto que sí. Buenas noches. Bueno, pues nosotros hacemos un pequeño alto en el camino para la publicidad y enseguida volvemos. Tenemos por delante hablar con una coreógrafa maravillosa que tenemos aquí en Benalmádena y también hacer un repaso a otras noticias como son las noticias de los famosos. Enseguida se lo vamos a contar. No se vayan. No se vayan.